¡A ver, a palma del público! ¡Vamos! ¡Que to' una isa! ¡A ver, a palma del público! ¡A isa de los cebolleros! ¡Este ensayo cantaré para acordarme de ti! ¡Y nunca te olvidaré desde el día en que te vi! ¡Este ensayo cantaré para acordarme de ti! ¡Así se canta Pacuco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este ensayo cantaré para acordarme de ti! ¡Y nunca te olvidaré desde el día en que te vi! ¡Este ensayo cantaré para acordarme de ti! ¡Así se toca Estevita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este ensayo cantaré para acordarme de ti! ¡Y nunca te olvidaré desde el día en que te vi! ¡Este ensayo cantaré para acordarme de ti! ¡Muchísimas gracias!